Música Adentrándonos en la geografía suroriental, descubrimos la Cuba, que se eleva entre montañas. ¿Qué tienen de particular estas formaciones geológicas? ¿Cuántas vivencias atesoran? ¿Quiénes conocen de ese pasado? Cientos de kilómetros entre la Sierra Cristal y la Sierra Maestra sirven para investigar una historia aún por descubrir. En esta geografía permanece marcado el sitio donde cayó el presidente de la República en armas. Sin dudas, uno de sus momentos más relevantes lo encontramos a mediados del siglo pasado, en la última etapa de la Guerra de Liberación Nacional. Narrada en canciones por un héroe que compone, archivada en museos, modelada en tercera dimensión. Estas cordilleras son testigos de combates, operaciones antiaéreas y de un pequeño estado creado en medio de la Revolución. Le invito a conocer esas particularidades y vivencias que sólo podrías encontrar desde el segundo y el tercer Frente Oriental de Cuba. Para marzo de 1958 era precisamente el Beni uno de los músicos populares que se escuchaban en la radio o las vitrolas de Santiago de Cuba. Pero nada podía obviar ese ambiente de tensión, de asesinatos, de desapariciones, de movimientos conspirativos entre la ciudad y la montaña. Una mezcla de rebeldía y terror caracterizan la cotidianidad de las calles. Instantáneas capturadas a finales de los 50 nos revelan la fisonomía de la urbe durante aquellos días de beligerancia. La prensa cubana no ignora el contexto, pero está condicionada por la censura. No asumen una crítica abierta a Batista o circulan versiones más oficialistas apegadas al régimen. ¡Atención pueblo de Cuba! ¡Aquí Radio Rebelde! Clandestinamente puede que se sintonice Radio Rebelde. La emisora lleva pocos meses al aire, pero alerta sobre lo que pasa en las montañas. Mientras esto ocurre en la ciudad, dos columnas se mueven cautelosamente por las montañas colindantes. La columna número 6, con Raúl Castro al frente, y la número 3, dirigida por Juan Almeida. Ambas tienen una misión estratégica orientada por Fidel, expandir la guerra por otros territorios con frentes guerrilleros. Pero, ¿cómo lo hacen? El 6 de marzo de 1958, llegan las columnas de los comandantes del ejército rebelde, Raúl Castro y Juan Almeida. Llegan a Puerto Arturo y fundan el tercer frente guerrillero. Pero San Lorenzo es el lugar donde ellos dos se convidan para estar, para rendir homenaje al padre de la patria. Y en este lugar ellos dos se despiden para el cumplimiento de misiones diferentes. Esa despedida de ellos dos lleva a que Raúl en su diario de campaña, escribir una frase, escribir un texto, donde él dice, me despedí de Almeida con un fuerte apretón de manos. En cinco años de lucha es la primera vez que nos separamos para el cumplimiento de diferentes y difíciles misiones. Este Almeida es un pichón de baseo por su humildad, por su bravura y por su raza. El piloto del medio, llegamos a las cuatro y media de la tarde, cuatro y antes, cuatro y diez por ahí. Y ahí es cuando funda el segundo frente. Ahí se funda el segundo frente. ¿Cómo fue ese momento de la fundación? Ese momento de la fundación, llegamos, lo primero que se hace es distribuir los pelotones para la derecha, a un lado en la retaguardia de Figenio, en la derecha Jiménez, que era el pelotón de Raúl anteriormente, para el otro lado, Ciro, en una loma, distribuyó, después distribuyó, escribió algunas cosas. Ahí es cuando él escribe que era de un segundo frente, sin la presencia del comandante en jefe, es algo difícil, pero por el espíritu de él, que nunca se da por vencido, estaba él convencido de que se iban a hacer las cosas bien hechas. Se crea ese frente, ese momento, él ya traía los pies hinchados, ya llevaba más de 72 horas que no dormían. Le pusieron agua caliente para que me tirara los pies y demás. Hay uno que no recuerdo ahora bien, le dice a Raúl, vamos a descansar un rato. Y el comandante le dice, no, a mí no me puede pasar lo que nos pasó en la herida de Figenio. Tenemos que seguir. Yo creo que lo primero, que cuando llegamos a este territorio, vimos algo diferente por completo a la Sierra Maestra. Y aquellos lugares inhóspitos, sin ningún tipo de cultura, los vecinos que vivían allí, no había fábrica, no había central, éramos nómadas. Y llegar aquí, encontrarnos con el desarrollo que tenía esto, un gran desarrollo, pero mucho más que el de la sierra, pues yo creo que son una de las cosas que facilitaron que el comandante Raúl hiciera un estado dentro de otro. El segundo frente oriental, Fran País, logra ocupar territorios que hoy forman parte de Holguín, Guantánamo y Santiago de Cuba, mientras que el tercer frente lo hace en la ladera norte de la Sierra Maestra. ¿Qué impacto tendría la llegada de estos rebeldes a esta zona de operaciones? Yo lo conocí día 26 de agosto del 58. La historia nos conduce hasta Titina. Buenas, buenas. Ay, qué bueno que la conozco. Igualmente y yo, con placer. Es la hija de Apolinaria. Nadie mejor para contar lo ocurrido el día que Almeida llegó con su tropa a la lata. Era de madrugada. Y mi mamá coge y le arregla la cama a Almeida. Cuando él entra para el cuarto, él toca la cama. Dice, tengo seis noches que no duermo. Mi mamá le dice con estas palabras, pues usted va a dormir, hijo mío. Pero ya no sabe que es Almeida. Él le abrazó a mi mamá y mi mamá lo abrazó. Mi mamá le dice, ay, mi hijo, el deseo que yo tenía de conocerte. Él le dijo a mi mamá, ¿usted sabe con quién usted habla? Mi mamá le dice, no, yo lo veo a usted y que yo no sé quién es usted. Él le dice a mi mamá, yo soy el nombrado Juan Almeida Bosque. Aquí él se reunía con los compañeros. Aquí él mandaba Caracuar para su lugar, donde tenía que hacer su campamento. Y el primero que salió de aquí, que lo mandó a Limoncito, era Guillermo García Frías. Si llegaban cualquier compañero que tenía que tener entrevista con ellos, me llamaba. Si tiene aquí llegaron tantos compañeros, hay que hacerle desayuno, hay que hacer almuerzo, hay que hacerle comida. Y nunca le dije que no. Para encontrarnos con la historia de estas montañas, tuvimos que viajar 59 kilómetros desde Santiago de Cuba hasta el Segundo Frente. En este sitio abundan los milagros, sino que lo diga Ana María, una sobreviviente. Nosotros estábamos todos en la casa, y pasó un avión y empezó a tirar bomba, y nos quemaron la casa. Dice mi mamá que ella vio que pasó una luz, cuando se quitó la luz ya, yo estaba llena de sangre, y me entró una bala aquí. Yo tenía el brazo así, me entró la bala aquí, y me salió ahí. Me cogió incluso ahí bajo del brazo. Y aquí en la frente, que ustedes dicen que esto fue como un fragmento de una bomba, de la bomba. Después que pasó el bombardeo, él pasó en un jipi, y nos recogió. Nos llevó a mi mamá, a todos para allá, para Soledad, la comandancia que tenían ellos, ellas que tenían un hospital. Él le dijo a Machado, Machado era el médico que estaba atendiendo, él le dijo al médico que si me salvaba la vida, que era un milagro. Cuando me dieron el alta, él estuvo ahí, y me cargó. ¿Y quién me puso el nombre de milagro? Raúl. Para mí él es mi padre. Yo le agradezco mucho, mucho, le agradezco mucho todo lo que han hecho él por mí. Pero hacer milagros durante aquellos años no era tan fácil. La enfermera digna lo asegura, pues vio el rostro cruel de la guerra trabajando en este hospital en Soledad de Mayarín. 15 años tenía yo. No había un día que yo no lloraba en este hospital. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando llegaba un herido y tú sabías que no había recursos con qué enfrentar a aquellos, se enfrentaba con toda la valentía del mundo. Se hacía lo posible y hasta lo imposible por salvar la gente. ¿Y había más hospitales aquí? No, mío, no, este era el único machado, el que dirigía toda la región. ¿Qué pasaba cuando había bombardeos por la zona? No metíamos allá en el refugio. Por la madrugada se nos avisaba que había posibilidades de bombardeos. Y entonces sacábamos los pacientes y los llevábamos para el refugio y allá los atendíamos. ¿Cuánto cambió el segundo frente con la llegada de esos guerrilleros? La mayoría no teníamos ni ideología política, que sabíamos de política nosotros. Nada. Pero sí sabíamos que había necesidad de combatir el régimen que estaba, porque el régimen que estaba venía, cargaba con tres o cuatro gente, la metía en el jeep, pero alcaba un poquito más para adelante. Esta combatiente conoció a Almeida en el trasiego de suministros de la ciudad a la montaña. Con apenas 14 años ya apoyaba al movimiento, hasta que finalmente se quedó como colaboradora del tercer frente. Yo me incorporo definitivamente con Almeida, porque uno de los policías torturadores y más esbirro, esbirro, esbirro de los malos, Beto Venero y Cucho Martín, le dicen a mi mamá, recójala porque ella anda con unas prostitutas. Yo tenía 14 años. Entonces mi mamá me manda para La Habana, supuestamente, y yo me bajé en contra maestra y como conocí a todo el mundo me fui para el tercer frente, con Almeida. Mi vínculo con él fue siempre de mucha familiaridad, aunque yo lo veía siempre como el jefe. Y él nunca cambió su forma de ser, nunca se olvidó de su origen humilde. Él siempre recalcaba eso, su origen humilde. Muy humano, con la tropa, pero muy exigente. El tercer frente siempre fue muy pobre, porque el cultivo que había allí era café solamente. Había una miseria horrible. La situación del campesinado que existía en todo el país existía allí. En algunos casos hasta multiplicada, porque no tenían ninguna asistencia en nada, absolutamente. Se trató por todos los medios, en primer lugar, de dar la organización de los primeros meses. Hacer la organización del frente en cuanto, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista administrativo, para darle asistencia social a las personas, compartir lo poco que se tenía con la gente más humilde. colaboraban algunos almacenistas y demás, pero siempre con el objetivo de que si se triunfaba, ver qué cosas podían recuperar para su propio beneficio. Almeida siempre tuvo eso muy, muy, muy claro. Sería esta la última visita de la luchadora Acela de los Santos al segundo frente. Su misión, iniciada en 1958, no ha concluido. El proyecto Guerra de Liberación Nacional es una nueva tarea para salvar la memoria histórica. Es parte de su legado. Frente a una prenda que se ajusta a su esbeltez, en 1958 piensa en los riesgos que corrió durante esos días. La joven cambió su rutina de ciudad para sumarse a un propósito. Trae los saberes frescos en pedagogía de la Universidad de Oriente, pero este escenario en las montañas es complejo. Hay que organizar la educación en medio de la guerra. Realmente he trabajado aquí. Hicimos más de 400 escuelas en la época en que Raúl estaba operando en todo este territorio. No quería ver niños que no estuvieran en las escuelas. Raúl protegió las escuelas Raúl al extremo que la indicación que él dio a los jefes de columna que hicieran trincheras para que los bombardeos no afectaran los niños ni las escuelas. Nunca dudé que este trabajo que se nos indicaba por el compañero Raúl, general de ejército, de que este centro tuviera esta y todas las instalaciones como esta, como es el tercer frente, primer frente, que son instalaciones que preservan la memoria histórica, que cuidan nuestra historia, que no se convirtieran en vitrinas, que fueran lugares donde tuvieran un uso social. En la cotidianidad del pueblo de Segundo Frente es prioridad salvar esa historia, pero también lo es mirar al futuro con el desarrollo económico y social. Sí, muchísimas gracias y el saludo solidario desde el Santiago de un municipio Segundo Frente. Este es un territorio que a pesar de las contingencias debido a las medidas por la COVID-19, ha venido trabajando con esfuerzo y victoria, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos y la búsqueda de soluciones para el cumplimiento de los planes previstos, tanto en lo económico como en lo social. El 2020 y en la primera parte del 21, se logran grandes proyectos encaminados a la producción de alimentos en primer orden y la vigilancia sanitaria para combatir la enfermedad del sarcoftos. Se han rescatado naves reproductoras de aves, se logran contingentes en los polígonos productivos y se garantiza la agricultura urbana como actividad popular para el alimento del pueblo. En estos momentos se trabaja en el cumplimiento de la producción mercantil, cuando el año anterior se obtuvo un resultado favorable. Este año, por los efectos de la COVID-19, se toman medidas al respecto para contrarrestar la epidemia y ponen en rigor los puntos de desinfección en las cuatro entradas al territorio, cumpliendo con las orientaciones estrictas del Consejo de Defensa Provincial y Municipal para evitar propagación de la pandemia. Hay que decir que este municipio cuenta con 40.000 habitantes y se atienden desde los nueve consejos populares con el objetivo de hacer cumplir las medidas sanitarias del uso del nasobuco, el lavado de las manos y el estazamiento social, cumpliendo con la orientación de quédese en casa. Segundo Frente se crece ante las limitaciones y las adversidades. Su pueblo disciplinado y trabajador aporta para que no se detenga las producciones en todo sentido. Su motivación especial está en el nuevo aniversario del Frente Guerrillero cosechando victorias. Desde Segundo Frente, John Marabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por lo tanto, en Tercer Frente transcurre la cotidianidad recordando algunas anécdotas de Almeida o escuchando una de sus melodías, todo acompañado con una buena taza de café. Al referirse al territorio santiaguero del Tercer Frente, es necesario hablar de hombres y mujeres que se dedican al cultivo del codiciado fruto de la planta del café. Más del 97% del café acopiado se valora de primera y se trabaja en los centros de beneficio de manera intencional para cumplir con el plan de exportación. En este montañoso territorio, ubicado en la ladera norte de la Sierra Maestra, se trabaja para elevar la producción de alimentos. La atracción animal se multiplica dando su aporte al ahorro energético y genera fuentes de empleo en las comunidades. Para cumplir con los propósitos planteados en el territorio, se involucran las entidades de la empresa agroforestal, junto a otros factores decisivos en la producción de alimentos, como la empresa de comercio y gastronomía y la industria alimentaria. También tenemos diseñado lo relacionado a la comercialización de las producciones agropecuarias en estos momentos difíciles. Estamos trabajando por zona, lo tenemos ya identificado y bien organizado con el establecimiento de acopio. Y también tenemos vinculada cooperativa al consumo social para apoyar también en estos momentos la alimentación fundamentalmente de los hogares de ancianos, los círculos infantiles, el sector militar y otros sectores que mantienen su vitalidad en este periodo. Para lograr mayores resultados, en esta parte de la Sierra Maestra, Santiago, se trabaja en el encadenamiento productivo. Este constituye una vía para abaratar los costos y se expresa en los avances para lograr una mayor soberanía alimentaria y económica. Los centros de elaboración del comercio y la gastronomía y los polígonos de la industria alimentaria desarrollan diversas iniciativas. La elaboración de bolas de yuca, de plátanos y de otras viandas concede variedad y mayor valor a las producciones locales. Estamos apoyando con acopio en las viandas y los productos locales que son los que podemos resolver aquí en el municipio. Atendiendo a la situación que se vive en este sitio de la Sierra Maestra, se involucran todos los sectores de la economía y de la sociedad para dar cumplimiento a las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y de la dirección del país. Y por supuesto con mucha exigencia, creo que así nosotros vamos a lograr que la COVID, aunque ya la tenemos en el territorio, no se nos continúe propagando. Muchos son los retos y expectativas que imponen la unidad como una de las grandes fortalezas que ha permitido superar los más inverosímiles octáculos. Vemos un pueblo hoy más comprometido y con una mayor confianza en la dirección del partido, en la dirección de la revolución. Quini Castellano y Ernesto López Garcés para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un punto de referencia para ambos sitios es el mausoleo. En tercer frente, ubicado en la cima de la Loma de la Esperanza y en segundo frente, bordeado por las elevaciones de Mícara. ¿Qué habrán tenido que ver estas montañas en la concepción de este sitio? Un compañero que había sido jefe nuestro, me lleva una servilleta con dos B, dos, como si fueran dos A. Empezamos a caminar, él camina, camina por la Loma y di la vuelta por ahí, y la vuelta, y no, ¿por qué quiere decir? No, no es aquella mata, no es esta cañada. Y hago así de pronto y miro, y noto la Loma de Mícara que hace como dos palomitas. Digo, es aquí, me dice un compañero, no, es aquí. Yo tengo guardado ese boceto. Cometí en el boceto dos errores. Y yo creo que sí, podemos decirlo. Yo había puesto en la parte de atrás dos banderas. La bandera cubana y la bandera del movimiento revolucionario del Sejurio. Y le había puesto la llama delante. Tú llegabas primero la llama y después tú entrabas. Él me lo manda, me le hace con el lápiz, una rueda de la llama, me la poné para atrás con la flecha. Y me coge la bandera del movimiento del Sejurio. Los muertos de la patria solamente tienen una bandera. El proyecto es un símbolo, es un escudo. Muy sencillo. Y tú lo miras en planta. Ella es así, así. La entrada por detrás tiene dos muros que abren y tiene la llama eterna y el símbolo del laurel y el olivo, que es el símbolo de los que llegan a la victoria. Los muertos de la patria van a estar aquí. Necesitan que siempre tenga un resguardo. ¿Quién le puede dedicar como símbolo la protección de esto? Los soldados, porque todos son militares. La Palma. Símbolo de Palma. Entre bolillos, dos líneas por delante, por detrás, por donde quiera. Eran, son los custodios eternos de la patria. Pero digo, pero falta algo. Hay un camino muy lindo que tiene kilómetros y pico, de donde comienza el mausoleo, el área del mausoleo hasta allá. Y me dije, si los hombres en la guerra son estos los que cayeron, estas tienen que ser los hombres de las columnas guerrilleras que van a la ofrenda a sus compañeros caídos. Y cada palma tiene 260 palmas. No hay un palmar más grande que eso, creo que en Cuba. Pero yo quería simbolizar la sangre, la lucha en las montañas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo un arquitecto puede simbolizar eso? A menos que sea un cuadrito de colores. Es imposible. Y entonces me acordé de esa mata que es roja. De esa planta. Las califas. Desde la montaña. O sea, desde la montaña, desde allá atrás, tiene que aparecer la caliza. Y que llegue aquí. Entre por, por eso el muro está dividido por atrás. Entra al recinto donde están los restos eternos de la patria. Y da la vuelta como protección, como símbolo. Y esa es la que se derramó en la patria. Almeida tenía una concepción allí de jardín. No era el mismo concepto que yo hice en el segundo frente. Él vio la solución que yo di en el segundo frente de la sangre que viene de las montañas, que simboliza la lucha. Y algunas ideas le dio para crear también en el monumento de la caída de la lágrima que viene llena de sangre en forma que va cayendo en la montaña. Él tiene la única llama diferente en el aire. Él es un canto a la borra. Lo mismo que él cantaba con su guitarra y cantaba con su escritura y canciones. Nosotros quisimos llevarle esa proyección a la idea de que fuera a visitar aquello. Y aquello es una canción. Dicen los nativos más viejos que aquí las montañas hablan. Hay memorias, héroes, vivencias, sonidos que solo podrían conocerse si se tiene el ánimo de ascender, de caminar. Segundo y tercer frente, con sus valores históricos añadidos, son dos coordenadas de nuestra geografía que nos permiten conectar con esa Cuba que existe entre las montañas.